¿Qué pasa con la obra social? Claro. Además vos con jubilada tenés que afrontar no solo los medicamentos tuyos, sino también los de ellas que son muy costosos. Sí, sí, son muy costosos los medicamentos de ellas. Mucha plata en la familia. Más pagar la consulta médica en el privado, ¿viste? Y hacer ahora que ella estuvo muy mal la semana, ¿viste? Hace 15 días atrás, hay que hacerle muchos estudios y eso me sale mucha plata. Claro. ¿Qué estudios tenés que hacerle, Elena? Le tengo que hacer un electrocefalograma que me sale 2.500 pesos. Porque Acción Social en su momento se hizo cargo, me la derivaban a Ushuaia. Pero hasta hoy no tengo respuesta tampoco. Fuimos a preguntar y me dijo que todavía todos ese trámite están en Ushuaia. Elena, y te has cansado de ir y venir, ¿no? Y me siento muy mal, ¿viste? Triste por todas las situaciones que pasamos, todas las familias, ¿cierto? Porque a través de mis hijos, porque tengo más hijos. Entonces mis hijos, ellos me dicen, bueno mami, lo vamos a hacer público para saber cómo termina esto. Y que ella pueda tener su obra social. ¿Cómo anda el PAMI hoy? Y mirá, yo creería que no está muy bien el PAMI. Bastantes cosas le faltan. Y tuviste que interponer un recurso de amparo, ¿no? Que está ahí pendiente de resolución. Sí. Defensorías federales del recurso de amparo. ¿Y es contra el PAMI? Contra el PAMI, sí. Para que eso, PAMI la filia, la Sandra. Contanos de Sandra, ¿cuántos años tiene? 41 años tiene, es la mayoría de mis hijos. La mayoría de mis hijos. Sí, iba alcalde, iba sola y venía sola y... Como quiero, para que me enseñen, estaba en cuadernos, me enseñaban ahí todo, pero... Ahora está yendo a una escuela para aprender a leer y escribir. Sí. Tengo unos compañeros ahí que ya me hice amigas con todas las chicas, que es todo. Bien. Y Gaby se llama mi maestra que me está enseñando ahí. Ahora que se operó, no está viniendo. Ah, bien, bien. Bueno, qué bueno, Elena, ¿no? Porque ella tiene muchos proyectos. Sí, sí, eso es lo lindo, pero esa semana que estuvo tan mal, ¿viste? Estaba muy triste ella, se la pasaba acostada. Y a mí me rompía el alma, porque, ¿viste? Uno, verla así, porque ella siempre fue muy activa. Y hace cosas, me acompaña, ella plancha, ella se hace su habitación. Y, bueno, verla así es como que me dolía mucho. Y vos sabés que las convulsiones van afectando mucho el cerebro también. Y, bueno, verla así es como que me dio cuenta.